Me tocó venir a mí con tanto trabajo que tengo. Hola mi nombre es Alex, en el día de hoy les dejaré un vídeo de cómo utilizar el foro de Coca-Cola, mi agencia, su agencia, la mejor agencia del hotel con la mejor paga. Corre vídeo. Y en el día de hoy les enseñaré a usar el foro de Coca-Cola, pero que pasa un momento esta no es mi voz. Esta si es, ok, entonces les voy a enseñar a utilizar el foro. Lo primero que tienen que mirar es darle click a la persona, en este caso es oficinista. Mirar el tiempo que tenga en base, tiene 18 minutos. El tiempo mínimo para ascenderlo es de 30 minutos porque los agentes y los oficinistas ascienden cada 30 minutos. Entonces busquemos una persona que tenga los 30 minutos o más para poderla ascender. Esta es oficinista, tiene 32 minutos, entonces le toca ascenso. Procedemos a decirle que le toca ascenso para que otra persona no la vaya a notar o de repente se vaya a desconectar. Entonces esperamos que la persona nos confirme. Ahí ya me leyó. Ok, me dijo que sí. Entonces vamos a anotarla. Le damos en foros. Como bien sabemos, los agentes o los oficinistas se anotan en logística. Donde dice Coca-Cola logística. Miren, ella es oficinista. Ok, entonces le damos acá en Coca-Cola logística. Luego, ascenso de agentes, ya que ella es oficinista y va a pasar a agente C. Le damos en contestar y acá anotamos los datos. Como primero ponemos nombre, Sofía Fresh 08. Le recuerdo algo que cuando una persona tiene muchos números, es decir, tiene más de 3 o 4 dígitos, se pone entre paréntesis números. Entonces en este caso no, ponemos 08. En motivo ponemos cumple tiempo de ascenso. AM significa antigua misión, entonces copiamos la misión de ella y la pegamos ahí. Luego ponemos NM, que significa nueva misión. Y ahí es donde vamos a anotar la misión que le vamos a dar. En este caso es Coca-Agente-C. WRA es mi firma, ustedes ponen la de ustedes y copian esto, para que le puedan dictar la misión a la persona. Luego en firma ponen la firma de ustedes, yo pongo la mía y le dan publicar. El foro les va a arrojar un número y ese es el número que ustedes le van a dictar a la persona. Entonces ya solamente anotan el número 1904. Ustedes anotarán el que les arroje el foro y se aseguran de que la persona lo copie bien. Eso es cuando son oficinistas, ya que los oficinistas no tienen un número para ubicarlos. Ya vieron si anota es por el tiempo en base que es de 30 minutos. Cuando es ascenso de agentes es de la siguiente manera. Mirar que el número de ella 1886. Tiene 5 horas en base. Buscan en el foro el número de ella, para verificar que los datos sean correctos. 1886, vamos a buscarlo. 1886, ok. Sí, tiene todo en orden. Tiene 31 minutos, ella asciende cada 30 minutos, entonces la vamos a anotar. Eso es lo que tienen que tener pendiente, le damos en contestar. Y procederemos a anotar los datos de ella. En este caso no anoten los 4 dígitos, pongan entre paréntesis número, porque si no les va a botar el filtro BOBA. En motivo, ponen cumple tiempo de ascenso. Antigua misión, copian la misión de ella tal y como está. ¿Por qué? Para poder buscarla, para que no se pierda el hilo. Y es para evitar que la gente se auto ascienda. Entonces eso es muy importante. Y en nueva misión, ponen la nueva misión que a ella le toca. Y listo. El foro les va a arrojar un número y ese es el número que ustedes le van a dictar a la persona. 1890. Entonces, Coca, agente B, WRA, pues la firma mía, ustedes ponen la suya y ponen 1890. ¡Gracias! Gracias por ver el video